Muy contentos porque es un día histórico. El día de hoy, gracias a la predisposición, a la coordinación que se ha tenido con su autoridad, se ha podido conseguir un anhelo para los bermejeños. Un anhelo que se ha venido esperando hace mucho tiempo atrás. Y hoy nos complace saber que la coordinación que ha existido entre nuestras autoridades ha sido el mejor camino para poder avanzar y poder concretar nuestros anhelos. Primero, agradecer porque hoy estamos iniciando uno de los proyectos más importantes para el pueblo de Bermejo. Presidenta, si queremos contar la historia de las cosas buenas que se han hecho para este pueblo o a lo largo de su historia, hay que hablar del primer pozo petrolífero que se ha perforado aquí en 1924. Hay que hablar de los ingenios azucareros que se han construido en Bermejo a mediados del siglo XX. Presidenta, hay que hablar de lo que ha sucedido con la construcción de la carretera Bermejo-Tarija que ha vinculado a Bermejo con la capital. Y hoy, hoy, hay que hablar del proyecto de interconexión eléctrica de Bermejo con Tarija. Presidenta, es de ese tamaño el proyecto que estamos el día de hoy anunciando. Va a quedar registrado en la historia de Bermejo y va a quedar en la memoria de este pueblo que le agradece haber cumplido uno de sus anhelos y estar hoy anunciando uno de los proyectos más importantes que ha demandado y reclamado Bermejo siempre, el resolver el problema de la energía eléctrica. De eso estamos hablando. Quiero decirle además que para nosotros este proyecto tiene también un significado especial. Presidenta, no solo es uno de los proyectos más importantes para Bermejo, sino que usted está trayendo más de 18 millones de dólares que se van a invertir en este proyecto que en el pasado se le pedía a nuestro pueblo que los financie. Presidenta, yo quiero además anunciarle que hemos firmado el día lunes con servicios eléctricos de Tarija un contrato para poder alquilar cuatro equipos de generación a diésel para que hasta que concluya la línea de transmisión, Bermejo no sufra con la generación eléctrica. Quiero anunciar que acompañando el esfuerzo que está haciendo su gobierno como departamento vamos a asegurar la generación de energía hasta que nos interconectemos cuando concluya el proyecto de interconexión que estamos iniciando el día de hoy. Y como este es un proyecto tan importante, este es un proyecto que ustedes han anhelado durante mucho tiempo, yo estoy agradecida con Dios por poder hacerlo realidad. Y nos decía el ministro de Energía que teníamos que dar la prioridad porque nuestro deseo es seguir trabajando por los bolivianos y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos en el gobierno. Por eso, también ahora que escucho las necesidades de agua, vamos a hacer lo posible para concretar lo que hemos hecho ya en otros lugares del país con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, cuando en tan poco tiempo también hemos sido tan creativos, pero hemos entregado pozos de agua para que la gente pueda tener el elemento líquido. Porque es básico, porque es necesario. Y créanme que después de escucharlo a todos ustedes, voy a llamar a la Ministra del Rubro para ver qué podemos hacer o cómo podemos ayudarlos de manera inmediata, así como lo hemos hecho en el resto del país. Porque esas son las bases del desarrollo de un pueblo. Y lo celebro tanto porque ustedes aquí, en Bermejo, con servicios básicos tan limitados. Y lo celebro tanto también porque esta obra a ustedes no les va a costar ni un peso. Es una obligación del gobierno tener que asistirlo. Gracias. Gracias. Gracias.